Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que riemos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre imágenes ¡Ya estamos aquí! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Aplausos! ¡Ahí se escucha ya! Ya comieron y no coman con nosotras Si les pintaba mal, ahora les va a pintar bien Les va a pintar de colores Aquí con nosotras en Diálogos entre Iguanas Nuestra cita, cuatro de la tarde como siempre aquí Saludándonos, comiendo con ustedes Si ya comieron, haciendo la sobremesa O si apenas va rumbo a comer porque está trabajando Y el ajetreo de la vida Va a tener este aperitivo antes de comer Es correcto Así tal cual Y si se le pasó, le dio COVID y no se acuerda Recuerde que se queda en YouTube Y en todas las plataformas digitales También nos encuentra si no nos puede ver Por este canal, hoy a las cuatro de la tarde Y queremos saludar a quienes nos siguen en dieciocho municipios del estado Bueno, dieciocho con Celaya Las más buscadas Somos las más buscadas de hecho Sí, la verdad Sí, sí, bueno Por lo menos en la programación Antes de dormir estaba recorriendo los canales en televisión a ver con qué veía Y encontré el programa O sea, la repetición también puede encontrar por ahí la repetición del programa Si no lo ve los lunes a las cuatro Exacto O si lo quiere repetir Porque así como las películas, si a uno le gusta mucho la película Lo ves y lo ves y lo ves y no te cansas No lo veo completo Y no se aburra Yo sí hago eso Ahí luego cuando estoy en YouTube Si digo, ay, este me encantó Lo voy a volver a ver Cuando estás revisando estadísticas de los dos millones de seguidores que tenemos Exacto Este, digo, ay, este me encantó Y lo veo otra vez Por favor Suscríbase Facebook Dele click a la campanita Para cuando haya un nuevo programa en la red Ya se ha visto Ya este Lo vea enseguida De primer momento Oye, y comentarles también que bueno Aquí el programa de diálogos entre iguanas Está de puertas abiertas Es decir, tiene ideas Tiene alguna propuesta Considera que esta es una plataforma Para darse a conocer su negocio Su empresa, su emprendimiento O algo que esté haciendo diferente a los demás Estamos abiertos Nos puede contactar vía Messenger Para conocer Y nos ponemos de acuerdo como no Claro que sí Para que se vayan a echar el chal aquí a la sala de la ciguana Sí, nos encantaría Y pues estoy platicando de qué Cuéntenme, les vamos contando Pues tú nos citaste, tú dime Yo las cité para platicar Yo siempre soy talento Exacto Talento hay Una más, dame tema Este parecito me interesa Las voy a llevar Sí Pues chicas, platicando un poquito De turismo Ya tuvimos como invitado A Mi deporte favorito es el turismo Exacto Sí, sí Dicen Mi segundo nombre es pata de perro Entonces hablamos Tanto de la ciudad Como de los municipios A donde puede llegar el programa Y que no conocemos a veces Siempre que dices Quiero ir a Europa Quiero ir a Estados Unidos Quiero ir a no sé qué Y no conocemos nuestro propio municipio Y todos los pueblos aledaños El Estado El Estado por lo menos para empezar La república Pero incluso para Dárselo a conocer a nuestros visitantes A mí me encantaba hacerlo con Yo soy de aquí de Celaya Pero mi familia en general es De Guadalajara o de Chihuahua Y venían visitantes Y yo era la primera Una chica de Chihuahua Una machaca Una machaca Bueno, a todos los de Chihuahua Saludos Saludos Y cuando vienen Pues era de la abuelita familiar La encargada de llevarlos Hacer un recorrido por la ciudad Porque Celaya tiene cosas Muy interesantes y bonitas Y así muchos de nuestros municipios Y hoy el invitado que tenemos Nos va a hablar acerca de uno de ellos Pero en particular Algo que se puede lograr Para hacer tu pueblo Tu municipio Tu región La gestión de ser un pueblo mágico De ser un pueblo mágico Y un destino turístico Evolucionan las ciudades ¿No? Ahorita que decíamos de repetir Pues segunda vuelta Porque a lo mejor tú dices Ah, ya Ya fui a lo que tenía que ir en Celaya O que dicen Ay, es que No hay nada que hacer Y cuando les dices Eso es falta de creatividad Eso, eso es falta de creatividad Exacto Oye, es que va a haber mapping Que en la bola del agua ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Y toda la gente muy interesada Y dicen Pues es que no me habían dicho O los museos Que ya está el museo Exacto De Octavio Campo Mira, una difusión también De los lugares turísticos Más comerciales Bueno, pero pues también hay Pero también está Si vives en Celaya Y eres de Guanajuato Pues hasta por historia Por geografía Te das una vuelta al mapa Y descubres cosas ¿No? Del municipio Y quiero decir que debemos Tomar al turismo muy en serio Porque se puede criticar Y juzgar Y sacar las cosas negativas De un estado O un municipio Pero realmente La cara bonita De todas las ciudades Siempre va a ser El turismo Y el trato De todos los visitantes Y creo que Guanajuato Celaya Este Y todos los aledaños Nos hemos destacado Por ser buenos anfitriones Sí Muchísimas de eso Muchas familias Están también Viviendo Es toda una industria Claro Es toda una industria Se preparan para recibirlo Cuando no hay manufactura Cuando no hay otro tipo De cosas como esa El turismo es un muy buen objetivo Así es Y por ejemplo Qué padre Qué rico Disfrutar De lo que hay en la región A mí sí me encanta Por ejemplo Que te vas aquí Cerquita Algunos de los municipios cercanos Primero La comida Hay que buscar Lo que es típico Eso es esencial Lo básico Llega usted al restaurantito Con la señora Con el señor Que están ahí La marchanta En la carretera La gordita ¿Sabes a mí que me encanta Cuando salgo así Cerquita Pues aquí de los municipios Del estado de Guanajuato Conocer su jardín Ah Para mí es como Conocer El pueblo en su totalidad Claro En la limpieza Que tengan muchos arbolitos Algunos tienen música Sí Comerte una nieve sentada O sea Ver cómo Cómo se comporta la gente Si cierran temprano Si abren tarde Qué tipo de comercio Las costumbres Cómo se viste la gente O sea Ese tipo de detalles Como esa mallita Irte a un mercado Y llegar Y placer O sea Placer Como dicen por ahí Lo que se estila En el pueblo Lo que se viene manejando Lo que se viene manejando Fíjense que a veces uno De veras pasas Por los mismos lugares Y no te das cuenta Porque pues Quieres Yo sí me pueblé Todo el estado Prácticamente Mucho por el trabajo Menos a Tarjea Tarjea es el único Que no conozco Todavía Todavía Porque no me he muerto ¿Verdad? Ya iremos Pero me llama mucho La atención Una vez Y lo hice Por la maestría Que nos dijeron No es que tienen que Hacer un trabajo De observación Y entonces Me senté En Guanajuato Capital Y hacer así A ver pasar gente Con otra Con otra amiga Porque teníamos que hacer La tarea Y que de repente Empiezo a ver La arquitectura Para arriba Del jardín De la unión Porque pues tú ves Aquí a nivel Y si acaso Le haces así No, yo sí Volteo para arriba A tu estatura Lo que hay A tu estatura Exacto A mi estatura Alcanza a ver Hasta eso Un poquito más que yo Pero me refiero A que empecé a ver Muchos detalles Que no había prestado atención Y había pasado Miles de veces Entonces sí veía Y decía Ay, qué bonito Y todo Pero empecé a ver Detalladamente Cómo estaban Que eran Casotas Porque eran edificios En donde actualmente Hay tres negocios Y arriba está el hotel Y etcétera Pero que es Una misma casa De las que habitaban antes Claro Y entonces en realidad Te das la vuelta Y dices Ah, no, manches Son como diez casas Sí Pero Que se han ido Subdividiendo Y entonces te metes Un poquito más Como en esa historia Hasta pensar ¿Quién vivió ahí? Exacto Y como dices tú El desarrollo La transformación Yo recuerdo de niña Iba muy seguido A Guanajuato Casi estábamos Cada ocho días En Guanajuato Y ahora Que regreso Y otra vez la veo Y que fui Que iba cada ocho días Ves como los elementos De la historia Pero cómo se ha ido Agregando ya también La modernidad Y que no pierda La esencia Aunque se vaya adaptando A los tiempos actuales O las necesidades actuales Pero que no pierdan La esencia La familia Por parte de los Lara Son más de Tarimoro Y a mí me fascina Digo, pueblo hernano Pero realmente Cuando iba a Tarimoro La gente Su comida ahí En el templo Los cacahuates Siempre la comida Hasta la misma familia Ajá Pero para mí Era fascinante Comer unos gallos Un pan que vendían En una panadería Entrando ahí A Tarimoro De miel Con queso Bueno Mira Ya está salivando Sí Entonces eso Y comérmelo así En el jardín De verdad Que así Plastear en el jardín Para mí A la fecha Yo sigo comiendo En el jardín Yo creo que gran parte Del turismo Es la misma gente Que la gente piense Que cuando tiene visitantes Consideren Cómo son Cómo los atienden Cómo los tratan Porque eso hace Que la gente regrese Y cuidar su ciudad Su pueblo Su municipio Para que la gente diga No me la pasé así Como en Tarimoro A gusto A mí me da riso Cuando planeamos Con mi tía Flor Que le mando saludos a mi tía Saludos a la tía Flor Planeamos así De que Es que vamos a paseo El grande Sí hija Vamos a paseo el grande Y entonces Va mi hermana Va Daniela Y este Y nuestro tour Es ir al templo Mi tía es muy devota Del señor de las tres caídas Que además Como es otra manera De recorrer también Nuestros pueblos Exacto Todo el arte sacro Y entonces vamos ahí Pero ya de ahí es ¿Y a dónde vamos a ir primero? ¿Al pan? ¿A la nieve? ¿Al queso? Y hasta el tour Y entonces ya está como Todo completo Y a eso vamos Y en tres patadas Estás ahí Y te la pasas súper bien Bueno yo creo que Llegas más fácil A paseo el grande Bueno de mis rumbos A atravesar la ciudad De la ciudad Claro Y puede ser Lo que mencionaba Fabi Lo que siempre debes de cuidar Cuando llegas a conocer Alguna ciudad El Zócalo El Zócalo del Pueblo El centro El jardín principal Y la iglesia De la comunidad Y su comida Pongamos esos tres puntos Que no se les olvide O pongan ahí En sus comentarios En el programa En el chat En Facebook Donde quieran ¿Qué es lo que más les gusta Cuando llegan a una ciudad O a un municipio? Yo sí es típico Que llego a la iglesia Al jardín principal Y por supuesto comer La garnacha Típica que se venda ahí O la garnacha Que puede ser Con diferente sazón Que a lo mejor Aquí hay esquite Pero allá hay otro tipo De esquite Y le ponen otras cosas Y ahí dices Ah también se lo quiero poner Porque te encanta Comer ahí Y sentarte a ver Lo que mencionas ¿Cómo pasa la gente Tranquila Sin estrés Disfrutando O lo que se estilaba En los domingos Si todavía se acostumbra Caminar Alrededor Del jardín Para ir a echar Ligue con quien te encuentres Y las actividades Porque ahora hay turismo De todo Que dicen El turismo ecológico El turismo de aventura También cada quien Va viendo Es que Lo más padre ahora Es que hay múltiples opciones Lo mejor es el pata de perro Ajá Eso es lo mejor Ahí lo descubre Ahí lo encuentran El pata de perro Lo puedes planear Y hay agencias Puedes llegar simplemente Y decir A ver ¿Por dónde empezamos? Ajá Ahorita que decías En Tarimoro Hay tirolesa Y es una tirolesa Bastante larga Muy padre Tiene sus lagos Tiene casadas Hay rapel Ajá Entonces está Está muy Muy padre Que tengamos tan cerca Como muchas opciones Y como dices tú No necesitamos planear De O sea Sí Qué padre Decir Voy a viajar Fuera del país Sí prepárense unas tortas De jamón con chorizo Y vámonos a la cascara A Tarimoro Es que tenemos En las ciudades aledañas Muchas cosas padres Que visitar Hablabas por ejemplo Acá Tarimoro Salvatierra Salvatierra Es muy bonito Y se come muy rico Salvatierra Salvatierra en sí Es bonita Es bonita Y es muy bonita Y cosas muy muy padres Las casonas impresionantes Ajá La iglesia La plaza principal De Salvatierra Sí Que está muy bonito Nos vamos acá Nos vamos a Comunfort A ver yo soy más de este rumbo Soy en Palme Escobedo En Comunfort Váyanse en ayunas Y allá se compró una gorda En el mercado De maíz quebrado Con champiñones Y una salsa ¿En dónde? No, no señora A la misma en Comunfort Ya me dio hambre No toma dos días Para que se desquite usted de ahí Ajá Bueno yo soy mucho de Y nieve En Comunfort La cerámica Desde niña mi mamá Al llegar a Calvajio Hacía eso Vendía cerámica Y la traía de Comunfort Y a la fecha Cuando buscamos Macetas O alguna decoración Para la casa Y todo Vamos a Es el pretexto ¿Verdad? Porque igual aquí en Salah Ya las encuentras Es el pretexto Pero es el pretexto De ir a Comunfort Que está todo ese pasillo Para comprar Dolores también Y comer en Comunfort Y se toma la nieve Porque igual en Comunfort O en Dolores Hidalgo Están Se acostumbra a la nieve Si no tienes tiempo Si no tienes tiempo De ir a Dolores Quédate aquí en Comunfort Estamos compartiendo Que si estamos en 18 municipios Nos estás viendo ahorita Colócanos ahí en los comentarios Que nos recomiendas De tu municipio Para visitarlo Y comer eso A paseo El Alto Por ejemplo Con toda la talla de madera Y con la producción De muebles Ah, también su jardín Está chido Desde la carretera La iglesia La iglesia de Paso del Alto También venden mucho elote En Apaseo del Alto Muy rico Yo ahí me detengo En la carretera Ajá A comer los esquites Y está bien padre Como la zona En cuanto a vegetación Como que se ve muy verde Los alrededores Los balnearios También de los apaseos Los balnearios Bueno, para Tarimoro También hay Y la tradición charra Bueno Ah, sí O sea, paseo ahí Ahí nació mi afición Por los charros ¿Por los charros O por la charrería? O por las dos Ah, primero fueron los charros Luego la charrería Ok Todos los oliveros Oye, pero Memo No es charro Pero se ponen las botas Él es pero está charro Ah, no, no está charro Se ponen las botas Se ponen las botas Se ponen las botas Se agarra de ya No entremos en más Porque empieza a decir Otras cosas Sabes ser manganas Sí, la verdad es que Como que A lo mejor pensamos En los mismos destinos Incluido en Guanajuato Decir Ah, está esta ciudad Y esta ciudad Y ya que te empiezas A dar vueltas Exacto En el estado de César Coroneo Coroneo que tampoco Nos queda lejos de Celaya Ajá, está cerca Es un lugar muy chiquito Pero qué bonito Ah, bonito También tiene Igual las calles empedradas Tiene también Un templo muy bonito Valle de Santiago Valle de Santiago Valle de Santiago Con las luminarias Y también está súper cerquita Y te puedes ir ahí a la laguna Claro Y te comes tu Cortazar Hace el su pan Me gusta Cortazar De ella, mi madre De Cortazar También la comida En Cortazar Los tacos Las gorditas La iglesia es muy muy bonita Pero bueno Nos podemos dar un sinfín de lugares Que dediquemos a conocerlo Para que nosotros seamos los voceros Promotores De lo que hay Promotores y voceros En nuestra ciudad En nuestro municipio Y además lo va a disfrutar O sea Seque sus escuinches Un sábado Los domingos Que no estén ahí En el celular En la tabla Y también la gran parte De conocer la historia Y la cultura De nuestro estado Es súper viario Te nutres Te nutres mentalmente Pero vamos a irnos A una pausa Para que el invitado Ya esté Mónica Me resisto Me niego Vamos a empezar a hablar De lo que él nos va a platicar Me niego Me niego Esto dura muy poquito Regresamos Regresamos En sus marcas Listas fuera Ya estamos aquí Póngase cómodos Vamos a turistear Vamos a turistear Un recorrido turístico Agarre algo Porque empezamos La pata de perro Y les presentamos A nuestro invitado El ingeniero Perdón José Luis Revilla Yo insistiendo En que licenciado Aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Voy a leer Una pequeña semblanza Por supuesto Ha hecho muchas cosas En cuestión personal Y profesional Pero En un pequeño resumen Bueno Bautizado en la extraordinaria parroquia De San Francisco de Asís De Comonfort, Guanajuato Hace más de 65 años En ese pueblo Aprendió a leer Y a escribir ¡Ay, qué padre! No lo redacta así Pero así es Es como lo estila La mayor parte de su formación Académica La realizó en la Ciudad de México Donde estudió ingeniería No licenciatura Como me ando yo derrapando ¿Verdad? Cuenta Con estudios de planeación urbana Y regional Por el Instituto Politécnico Nacional Su trayectoria profesional Director de Economía y Turismo ¿Qué implica el turismo para un municipio? Una ciudad Sobre todo Es economía Hay algo romántico Hay algo de cultura Nos nutre La convivencia No pone como Pero para la gente de Comonfort Es economía Exacto Es dinero Y algo importante Comonfort no es un destino de playa El estado Donde están las grandes cadenas hoteleras Y concentran todo Todo incluido Se llevan todo Se llevan todo Ese gran negocio Empresas generalmente extranjeras Aquí gana el de las tortillas Gana el del pan Gana el de los molcajetes Gana el de la nieve Gana el de todos La distribución Cuando llega un turista De los ingresos O de los recursos Que emplea Para los consumos Para la diversión Se distribuye entre toda la sociedad Me ando la de pensar De esa manera Si es cierto Llegas a la playa Y estás solamente en el hotel Y te dan servicios Que no tienen necesidad de salir Y solo se queda ahí Y acá al conocer en el pueblo Vas a todas partes Lo que mencionamos La nieve El elote Y demás Es que eso sería como Justamente el turismo El conocer el área No solamente el llegar Y pernotar una noche En un hotel Donde tienes todos los servicios Incluidos Y no conoces en realidad El lugar Hay que salir Hay que salir Y caminar Mencionaban ustedes Que hay que conocer la plaza Hay que conocer la iglesia Y la gastronomía Yo diría también Los mercados Salir Salir a placer El mercado El mercado puede ser La primera parte La pepirina Y yo también Estoy de acuerdo Con que Como tú comprenderás La experiencia En los eventos Que tenemos ahí En Comfort De promoción Y difusión Es que la gente Se estaciona En donde hay comida Claro Somos bolosos Nos gusta comer Los mexicanos Pregúntenme Y bueno Junto con eso Está el arte Las artesanías Y la cultura En general Pero la panza Es primero Sí ¿Cómo empezaste En este Bueno Primero la pasión Por el turismo Porque entonces También ya vemos Que tienes ahí Un recorrido Un camino Tú ya tienes Tu propio recorrido Turístico En el área Yo que veo Que ama A su municipio Para empezar Nació ahí Lo conoces Desde Toda tu vida Lo conoces Lo has disfrutado Y sos orgulloso De él Fabiola Yo quiero decirte Que No lo conocía Hasta hace 16 años Que regresé Ah Porque nada más Sabía que Andaba a su hermano Después Y bailé En Chihuahua Estuve en muchos lugares Y finalmente Fue bailar un baile En Chihuahua 16 años Regresé En la machaca En la machaca En los burritos La muchacha Chicha De Chihuahua Sí En fin Pero A veces digo Que me tardé En regresar Pero solo Dios Sabe por qué Claro Cuando Estaba preparando Cuando yo regreso Y como tuve muchos cambios Profesionales En mi vida En muchas ciudades Principalmente del norte De la república Yo llego Y busco un reencuentro Con Con mi pasado Con el pueblo Donde yo Aprendí las primeras letras Donde fui creciendo Donde finalmente Están los abuelos Y mis padres Ahí Entonces Tuve necesidad De meterme A la historia Leí todo lo que había publicado De grandes personajes Que quizá no se le ha hecho Toda la justicia Nos ha dado Todo el valor Como Como Plácido Santana Y como Federico Buenébol Y el maestro Juan Mendoza Algunos ya no están Otros sí Marco También Este En fin Hay una serie De 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 Información De personajes Con las que yo Me Este Empecé a trabajar Y de repente En la bicicleta Subía y bajaba A todos lados Más fácil Este De repente Oye El pueblo No es cualquier pueblo El pueblo Es un pueblo Extraordinario Donde Se escribe El primer libro De cuentos infantiles Que hubo en América Wow Oh my god Anote Donde se tiene El único Códice Del estado Que es el Códice Chamacuero Que habla del proceso De conquista Y evangelización ¿Eso lo conservan Aún ahí En No Está En Zamora En el Colmich La joya Del Colmich El gran centro De estudios Históricos De Zamora Maravilloso La joya Del Colmich Es el Códice Chamacuero Que ha dado Material Para más de 2.500 Trabajos De investigación ¿Qué tal? Y se encontró En Comfort Ahí Entonces La riqueza Es extraordinaria Decir que tenemos Cinco retablos De oro De tres estilos Diferentes Y por tanto Comfort Es una joya Del arte barroco En México Decir que tenemos Una pintura monumental Un óleo Sobre tela Una pintura Tototota De 60 metros Cuadrados De arte Todo Trabajado 60 metros Cuadrados De arte Realizado Por Miguel Cabrera ¿Y quién fue? Pues el pintor Más importante En la época De la colonia Miguel Cabrera Como firma Se autorretrata En la obra Y plasma Como era considerada La vida Hace 270 años Una parte terrenal Una celestial Y el inframundo Y en el inframundo Retrata A toda la sociedad Nuestro Dante Quien está libre de culpa No andamos tan perdidos Nuestro Dante Así es Dante maneja nueve niveles Si no estamos en ese primer nivel Aguas Pudiéramos estar más para abajo Ups Ups Los invito por cierto Siempre se puede caer Siempre A hacer un programa De verdad Ahí De como fue Un diálogo Entre iguanas Ahí Claro que sí Llevamos las cámaras producción Sí, sí Llevamos Sirve que comemos nieve Beto Agarra tu Sandwich Lo que decían Las gorditas de maíz Marsajado Las nieves Las nieves Yo digo De broma Obviamente Famosas las de Dolores Sabrosas las de Comunista Ah, ya vio, ya vio Entonces hay que probar Las dos entonces Claro Nadie vende pan frío Dirían Así es Y esta pintura ¿Y esta pintura está En la parroquia de San Francisco? Guau Pero que tenemos Una Una Un santuario Donde se venera La Virgen de los Remedios ¿Es el que está ahí en el jardín? ¿El templo que está de este lado? No, no, no Frente a la antigua estación de ferrocarril Ah, que qué bonito También Es como desentrada El caso es de que Como en Cholula, Puebla Sí También Ahí se aparece en Comunfort La Virgen de los Remedios Que es una Virgen de Conquista Una Virgen pequeña, rubia Que copiara en las alforjas del caballo Y esa Virgen se aparece En lugares complicados Como fue el antiguo Chamacuero La historia de Comunfort Yo la resumo en 150 años La de Chamacuero El nombre viejo Tres mil años Tres mil años de historia Y eso permitió Al final de cuentas Con lo difícil que fue La conquista y pacificación Y evangelización Un extraordinario Sincretismo religioso Y se expresa de muchas maneras En los retablos que tenemos ahí Por ejemplo, tenemos Un retablo donde Las calles Son como inmensos elototes Ah, sí Las calles, los espacios verticales Se le ven claramente Los dientes o granitos Ajá, de la ¿Qué tiene que andar haciendo Una mazorca de maíz En el barroco Fue la manera que usaron Ajá Así es Este En el mismo lugar Tiempo y espacio El dios prehispánico del medisco Ajá Junto con el dios católico Es parte de un proceso De evangelismo Fue como una mezcla Ahí también Sí, claro De no perder todo Tengo una duda Para que quisiera Era de desconocimiento O ignorancia Yo cuando era niña Escuchaba mucho Tengo un tío En paz descanse Mi tío David Torres Bárcenas Que era de Common Fort Y siempre Este Decía Vamos a Chama Cuero Sí Vamos a Chama Cuero Y yo decía ¿Por qué es Chama Cuero? Si vamos a Common Fort Claro Y vamos a comer Tortillas de Chama Cuero Las tortillas ceremoniales Ahí yo conocí Las tortillas ceremoniales En Common Fort Chama Cuero Es una voz purépecha Que significa Lugar en ruinas Alrededor del siglo XI Hubo una inmensa sequía Y por ahí de 1310 Aproximadamente Llegaron los purépechas Siguiendo aguas arriba El río Lerma Y luego el río Laja Llegaron a Chama Cuero Abandonado Que dijeron Lugar en ruinas Chama Cuero Lugar en ruinas Ok Ahí Tuvo la desgracia De ser asesinado El general Ignacio Common Fort Y bueno Este Diez años después De su muerte En 1863 Que fue Su muerte En 1873 El presidente municipal Jefe político En ese entonces Le solicita a Congreso Al Estado Que le llame Chama Cuero De Common Fort Ok Y por ahí de 1930 Quedó nada más Como Common Fort Pero en realidad Con razón De llamar Chama Cuero de Mora Porque el personaje Más importante Que ha dado El pueblo Es el doctor José María Luis Mora Padre del Alismo En México Que con Esa filosofía Ayudó En las leyes de reforma A separar Iglesia Y Estado Y a Dios lo que es de Dios Y a César lo que es de César Este gran personaje De talla mundial Nació en Chama Cuero No existía No existía Comfort En 1794 Mira Que más quieren aprender Como decimos Muchas cosas Al interior De una cultura Al interior De los pueblos Y al interior Pues de estas vivencias Que se van Llevando Y de los descubrimientos Que se van haciendo Porque Pues ahí están Pero si no Si no va uno Pregunta e investiga Si no La historia Como fue Es maravillosa Yo doy dos datos Uno geográfico Y uno histórico Geográficamente Estamos ubicados En la frontera Norte Del eje Neovolcánico El eje Neovolcánico Es una franja De volcanes De 200 kilómetros De ancho Que corta La república mexicana Por la mitad De costa a costa En esa parte Norte Centro Del eje Neovolcánico Está el antiguo Chamacuero Y de ese último Vulcanismo Se saca el basalto Para hacer Desde hace 3 mil años Los metates Y en la actualidad Los mejores Molcajetes Del mundo Ándele Tengo cuando Igual Iba mucho Como for De niña Tengo muy bonitos Recuerdos Y mi tío Cuando yo me casé Me regaló Mi molcajete Pero yo Me dice ¿Te acuerdas Cuando eras niña Y me decías ¿De dónde sacaron Los molcajetes? Y yo te decía Del cerro Y yo decía Ay Qué padre Porque los hacían Los antiguos Los aztecos Así todos Así como La anatomía En la zona Yo decía Pero ¿Cómo le harán Para encontrar El molcajete Que coincida Con la abuelita Con la abuelita O estaba El molcajete Enterrado Junto con la abuelita Y era como Que lo que siempre Le preguntaba Yo a mi tío De niña Ya de casada Y me dijo Ya te encontré Tu molcajete Y tu bolita Juntos Y me regaló De bodas Y coincidió Con el tamaño Un molcajete Y mi Tengo dos Yo Eso me lo regaló Un tío Pero yo aparte Me compré uno Así Más grande Para Para darle A la salsa Un dato Histórico Es que también Estamos ubicados En otra frontera La frontera Norte de Mesoamérica En el centro del país De cómo Foro hacia el norte A Aridoamérica Ahora le llamamos El altiplano mexicano Y de ahí Hasta Panamá Mesoamérica Tierra donde florecen Las grandes civilizaciones ¿Por qué? Pues porque había Agua Clima maravilloso Suelo rico Flora y fauna En cambio Hacia el norte Suelos áridos Climas extremosos Y poca agua El antiguo chamacuero Hoy como un fort Fue la frontera norte De Mesoamérica En el centro del país Y el paso obligado Para el norte Por eso por ahí Pasa el famoso Camino real El camino del oro El camino de la plata El camino del mezcal También Hay que seguirlo Mónica Y luego bueno Sirve ese camino real Como guía para La construcción De las primeras vías De ferrocarril Para trazar También lo que ya era Por supuesto Y las primeras carreteras Y luego también Tan famoso Para todo el ferrocarril Tanto con Escobedo Y como Ford Para toda esa Eso se sigue Manteniendo Que en muchos lugares Ya no lo usan Y en la actualidad Bueno Están Una empresa Que se llama Suministros industriales Potosinos Que va para un Segundo puerto interior Donde se van a trepar Hasta lotes De seis mil vehículos Para exportación La riqueza Que tiene Y ahí me acuerdo Porque cuando estábamos En la universidad Fui con uno De los compañeros A Empalme Escobedo A grabar A las aves Porque también es El cruce de aves De cuando se van a ir Hacia el sur La migración La migración Perdón Sí, la migración Y este No salen de vacaciones Y hasta pedimos Permiso para subirnos A la azotea De una casa Y poder grabar mejor Porque una variedad Impresionante Sí, sí, sí Las aves Y las mariposas monarca Su río A mí me encantaba Su río empedrado De Semana Santa Cuando el Viacrucis Que era Vamos a ver Eso de No sé cómo se llaman Esas tradiciones De la Semana Santa Pero me encantaba Porque era todo Un espectáculo La producción de silencio Ajá Y cuando se cae Y la cruz y todo eso Las tres cae El Viacrucis Y nos íbamos al río Porque por ahí pasaba Y ya vendían de todo La comida La nieve Pero el río Con su grava Era fiesta para mí De niños Nosotros nos bañábamos ahí Pescábamos Imagínese Sí, este Bueno La verdad es que Tenemos que Crecer lo malo Está ahorita tan contaminado Que ni las vacas Toman agua Ya tengo mucho que no De verdad Es muy lamentable Es muy lamentable Tenemos mucha tarea Dicen áreas de oportunidad Tenemos una gran área De oportunidad En sanear el río Laja Entre toda la sociedad No es un asunto municipal No es un asunto estatal No es un asunto federal No atraviesa muchos Toda la sociedad Toda la sociedad Tiene que trabajar En este tipo de proyectos Y porque recorre varios municipios No nada más corresponde a La importancia local Ok A ver No aventar ahí Eres de Comfort Investigas Estudias Te vuelves a enamorar De tu municipio De tu pueblo De tu terruño ¿Qué te nace? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Me enlato para ser Un pueblo mágico ¿Cómo surge? Te brota todo el patrimonio Cultural, natural, histórico Arqueológico O sea, abriste el cofre del tesoro Y viste las joyas Tengo todo esto Vamos a hacer Una pausa Con esa pregunta Ah, bueno Siempre les interrumpen Y ya Así soy Es que da la idea Para dejarnos cenazos Así soy Le gusta el suspense No, pero sí Para que se queden picados Y nos acompañen En el siguiente bloque Muy bien No se vayan Estamos de regreso Y ya es la hora de la comida Se nos está haciendo agua la boca Y José Luis En lugar de regresar A la pregunta que teníamos Vean lo que quiso hacer Nos están tojando Cuéntanos Así le hice con el molgajato Imagínense Te colo que se llama Pues tengan Bueno, también luego les platico Porque una salsa de molcajete Siempre va a saber mejor Que una salsa de licuador Ah, ok Hay un proceso físico Químico A ver, pero ¿qué nos dijiste? Imagínense que Imagínense Ahorita la hora de la comida Una gordita de maíz martajado En cuatro Con un poquito de guacamole Que en la época de la colonia Se hacía hasta con granada Con granada De granada rojita Sí, de granada roja Qué rico Imagínense Y eso Con una copa de mezcal Wow Bueno, les llamamos Permiso Ahorita regresamos Permítame Ya Vamos a Con Tenemos un pendiente ¿Se olvidó el requesón? Con doble requesón Sin grasa, por favor Claro, claro Que sea light La verdad es que Desde hace 300 años Se viene produciendo mezcal Mezcal Sí Que bueno A los compañeros de Oaxaca Se les ocurrió Que tiene que ser Patentado Tiene que ser denominación de origen En un estado Hay 10 estados Del país que tienen El grado de denominación de origen Guanajuato también lo tiene Con dos municipios San Luis de la Paz Y San Felipe Ah 5 botellas 5 botellas Y ya se les acabó Y ya nos vamos 3 En el 2018 Se metió la solicitud De ampliación territorial Para que 11 municipios Tuvieran el grado De denominación de origen Es un proyecto De la Secretaría de Economía De gobierno del estado Que bien Durmió un poco El sueño de los justos Ajá Y nuevamente Con el subsecretario Froylan Salas Venimos trabajando Empujando el proyecto Y bueno Yo diría que Se puede Puede darse Se va a conseguir En este mismo año Wow Ah, super No como por si Otros municipios también Puedan tener el grado De denominación de origen Del mezcal Wow Nosotros venimos produciendo Le llamamos ahorita Nada más Destilado de agave Pero está documentado Destilado de agave Los productores De Jalpilla Una comunidad Próxima Al Comunfort Cuando le llevaban Al entonces Presidente municipal Este Su Su cuota De mezcal Ajá Lo agarró Una patrulla realista Su tributo ¿Para dónde lleva eso? ¿En serio? No, pues Se lo llevo al jefe Y el jefe Les agarró El alcoholímetro Llegó el alcoholímetro Dendenantes Sí, el alcoholímetro Chichimecas 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 Fue frontera Entonces ahí se tocaban Chichimecas En la variedad Pames y Guamares Sobre todo Aztecas Otomíes Y Puréfechas Entonces Los españoles A ese lugar Nada más le llamaron Chichimeca Fueron La gran Chichimeca Bien Ese plano De 1580 Está en la Real Academia De Historia En Madrid De España Una de las tareas Que yo creo Que como Estado Y como país Tenemos que hacer Es buscar Recuperar Todo eso ¿Verdad? Sí, materiales Yo sé que está En una bodega De una bodega Ya en el Museo De Historia Pero es parte nuestra Sí, no No es hecho Por un O nuestro Tlacuilo Un dibujante Náhuatl Qué padre Siguiendo las instrucciones De un cartógrafo español Y ahí están Las primeras Este Ciudades Ya Trazadas Trazadas San Felipe No estaba Dolores No Todavía San Felipe San Miguel San Francisco De Chamacuero Como fue el nombre Como los franciscanos ¿Es más antiguo Como en Forqué Dolores? Que es Que 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 Es más antiguo Hasta Que 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 Lo que pasa Es que Chamacuero Fue Como decía Muy difícil De conquista O sea Como asentamiento Tiene su Más En su Origen Los españoles Cansados De los guamares Que jugaban Con ellos En la guerra De guerrillas Pego y me Escondo Pego y me Escondo Abandonaron Como pueblo De indios Y se dedican A fundar ciudades Cada vez más Al norte Con el concepto Urbano De Felipe Segundo Rey de España Ciudades Cuadriculadas Como tablero De ajedrez Donde está Representado El poder Religioso El poder Político El poder Económico Las ciudades De viejas En nuestro país Tienen la traza Guana De Felipe Segundo Rey Porque se tardaron Porque no se dejaban Y aquí no Por eso decía Es que había para dónde Correr y esconderse En esa frontera De El ejército español A pesar de ser El segundo mejor Ejército del mundo Armado con cañones Con caballos Con armaduras Y con arcabuces Que tiraban a 12 metros No podían Con los chichimecas Que se encueraban Se pintaban De rojo O de negro ¡Ay, soy chichimeca! ¡Ay, soy chichimeca! Se pintaban Aunque no tengamos chichimeca Se metían peyote Y licor de mi desquite Y generalmente Atacaban al amanecer O al anochecer El grito de ataque De los chichimecas Paralizaba a las víctimas ¡Guau! ¡Qué emocionante! Incluso imaginarlo Es un comentario Para adultos Ok, estamos en hora ¿Verdad? Ok, sí Continuamos El tipo de una mujer Desnudo es bello El de un hombre desnudo Es agresividad Imagínense el cuadro Ver a 50 tipos Encuerados Pintados De rojo De negro A ver quién es el machito Que se les pone Podría, podría haber Podría ser valiente Podría ser valiente No, sí Qué susto para ellos Claro Hay que ir Hay 70 naciones chichimecas Los cheroquis Apaches Comanches Siux Navajos Chichimecas Los quicapús De Coahuila Chichimecas Los rarámulis De Chihuahua Chichimeca Aquí había Pames y Guamares Hay 70 naciones Chichimecas Pames y Guamares Pertenecieron a los chichimecas Pero a Por la región Sí En la región Ajá Ajá Bueno y entonces Nos estabas contando También Cómo es que Hicieron este proceso Para hacer A Comunfort Pueblo Mágico Porque ahora También es una De las características Que ya pusieron Pues en turismo Pues para darles También facilidades A los municipios De que desarrollen Esta parte Pues de una manera Especializada Y que también Los que andamos En busca De lugares padres Pero también ¿Qué diferencia hay Entre un pueblo Que no tiene La denominación De Pueblo Mágico Y uno que sí La tiene ¿Qué pasa? El título De Pueblo Mágico Es un título Que le otorga La Pueblo Mágico De las autoridades turísticas A nosotros En el 2018 Nos calificaron Cinco autoridades Tuvimos dos entregas documentales Ok Y bueno Estamos platicando Un poquito Del patrimonio Claro Que como yo les digo Todo lo que conlleva Este No podemos Llegarle y presentarle Al gobierno Claro Se organizó Se entregó Y eso sí Me tocó defenderlo Como Gato Panserrillo Tenemos dos viñedos Extraordinarios Como un Ford Como lo declaró El gobernador En el Tengue Surichico De Acapulco Nacional En la Ciudad de México Ah sí Ahora fue en Ciudad de México Lo declaró Como forma parte De la ruta Del vino En Guanajuato La ruta De la independencia nacional También Sí Por cierto Este Acaba de pasar Un evento Muy importante En el viñedo San Miguel San Miguel Que se llama San Miguel Está pegadito Pero sí se ve Luego En el cerro Todo lo que es La vid Y es de Comunfort Es de Comunfort El viñedo San Miguel Está en Rinconcillo De Los Remedios La comunidad más próxima Municipio de Comunfort Fíjate Y es real Bueno Nos vas a Informar sobre ello Pero lo típico Que dicen Es que cuando ya Un municipio Está designado Bueno O quiere calificar Para ser Pueblo Mágico De entrada Le empiezan a quitar Todo el cablerío Que está en el centro histórico Hay tareas No Hay muchos pueblos Que todavía Con muchos más años Porque nosotros Tuvimos Como que una parálisis De actividades Por la pandemia A veces creo que se abusó Y no se trabajó Lo suficiente El turismo Nunca se paró Absolutamente Se siguió trabajando Entonces Hay tareas Se está trabajando En mejorar La imagen urbana En mejorar Una serie de condiciones De infraestructura Pero estamos A unos cuantos minutos De Celaya Con cuatro carriles A unos cuantos minutos De San Miguel de Allende Con cuatro carriles También Con un clima maravilloso Con ese patrimonio Y esa riqueza Vamos 150 negocios De artesanías Hay dos Ya lo tocamos Las tortillas ceremoniales Con toda la gastronomía Y los molcajetes Pero junto con eso Ya vimos Toda la parafernalia De elementos que tiene De hecho Hay una serie de retos Que tenemos Como administración Municipal Que encabeza Claudio Santoyo Trabajar Para abrir La única zona Arqueológica Que en el 24 El gobernador Pudiera inaugurar En el estado La zona Arqueológica De los remedios De Guanajuato Se puede abrir En Comfort Que está A pata Del jardín principal 15 minutos Ah ¿Cómo crees? Sí Ese es un reto Torte Que tenemos Si todo el mundo Hace la tarea Claro Si todas las autoridades A todos los niveles Hacemos la tarea Estaríamos en condiciones De abrir La primera etapa En el 2024 O sea Un año Órale Pues tenemos tarea En un año Hay que ponernos a chambear Hay que hacer Hay que ponernos a chambear Violentando Para que se den los casos Entonces abrir La zona Arqueológica Los remedios Abrir el camino real Para efectos Hacerlo como ruta Exacto ¿Ese está Por donde están las vías O es otro Por donde están las vías Y de hecho El camino real Pues tenía que pasar Por Chamacuero Toda la parte norte Del país Tenía que pasar Por Chamacuero Porque la única Diócesis que existía Era la diócesis De Morelia No existía No existía la diócesis De León Que tiene 90 años La de Celaya Que 50 años Va a estar cumpliendo La de Irapato 18 años No existían La única diócesis Que existía Por eso La gente que quería Irse a estudiar Se tenía que ir a Morelia A Morelia Por eso Hidalgo Se educa Allá José Ignacio Basurto Basurto El autor Del primer libro De cuentos infantiles Se educa allá A Hidalgo Le despiertan Ideas de insurgencia Basurto Ideas de adolescencia De hecho Era el paso Obligado Y sobre el río Laja Hay dos caminos Porque el río Laja Tiene una orientación Maravillosa Porque atraviesa Nuestro municipio En el sentido Norte-sur Entonces hay dos Caminos Alrededor Del río Laja Y era maravilloso Porque O a pata O a caballo Mula Entonces Podían recorrer Las dos Los caminos Reales Se recorren En jornadas De 40 kilómetros Como máximo ¿Por qué? Pues pues es lo que aguanta El animal Pues sí ¿Le podías dar más? Sí Pero se va Lo reventabas Lo matabas Y cargas hasta la silla Claro Entonces no más de 40 kilómetros Para poder avanzar Si no ahí te quedabas Fue parada técnica Pero además Qué rico Ir junto al río Laja Que te permitía tener El agua Sí La vegetación Los animales La comida para los alimentos Hasta el panorama Qué maravilla El panorama Y los árboles Las sombras Las sombras Era como un Ir en un túnel Este Muy rico Con aire acondicionado Y con esas estaciones De servicio Exacto Muy a la mano ¿No? Mira Entonces este Era un viaje VIP Por supuesto Por supuesto Era maravilloso O sea Si vamos a como borrar Un VIP Recorrer Chamacuero El Camino Real Va desde la Ciudad de México Y llega hasta Santa Fe Nuevo México Que era el límite De la Nueva España Ok Dos mil Quinientos Sesenta kilómetros Aproximadamente Y bueno Pasan por el pueblo Treinta kilómetros De hecho El Puente del Fraile Que ustedes ya conocieron Donde espantaban Decían Decían Que se subía una mujer Que se aparecen Sí Si iba a agarrar La fiesta De San Miguel de Allende ¿Verdad? Por eso Por eso se dice Que sus cada ocho días No crean que es por otra cosa No tú dale Tú dale No 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 Este Pero el límite De Chamacuero Y San Miguel El Grande O San Miguel de Allende Era El Puente del Fraile El arroyo que libra El Puente del Fraile Sí Se llamó Era ya conocido Como el arroyo de Chamacuero De ahí Hacia el norte De San Miguel De ahí Del arroyo de Chamacuero Donde está el puente del Fraile Hacia 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 el sur Chamacuero Y como sur Y eso está documentado En la parroquia De San Felipe Yo pensé que ya ahí Estaba De San Felipe Este Torres Mochas Ajá Este A los chichimecas A los franciscanos Muertos Doncelí Burgos Este En Chamacuero A la orilla Del Del arroyo de Chamacuero Por Chichimeca de Pumas Cuando llevaban El Cristo de la Conquista De Morelia A San Felipe Ah Desde ahí Ahí los agarraron Los chichimecas Ajá Decía La guerra de chichimecas Se llevó De ahí que sale El puente del Fraile Los chichimecas Y los decapitan Por eso se llama El puente del Fraile Ahí murieron ¿Pelation ahí? Ajá Esa parte Es ahora San Miguel de Allende Cuando el conde De la canal Manuel de la canal Pone su casa De campo En lo que es Calderón Ajá En el puente del Calderón Ahí delante Sí Este La hacienda de Calderón Ahora le llamamos Cuando el conde De la canal Pone su casa Recorre el límite ¿Por qué? Pues porque Porque aquí Porque aquí Que poma Aquí que poma Es de chicharrón 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 Y enfrente Donde está Los remedios Y los niñedos Es de Comfort Ah Los remedios Es de Comfort Así suele pasar De repente Ay qué feo Oigan ya se nos acabó El programa otra vez Oye Qué horror Estábamos como En el cuentacuentos Y escuchando Y pregúntale más Y a ver qué dice Este merece un mezcal En Comfort Tendremos Por supuesto Tendremos que ir Pues José Luis Se nos fue Como un mezcal ¿Así? Como un mezcal Un short Rapidísimo el programa Muchas gracias Por habernos acompañado Por supuesto Vayan Visiten Comunfort ¿Vamos? Vamos Vamos a Comunfort De verdad Aquí Y bueno Invitamos a toda la producción A Comunfort Sí Vamos a comprar Yo no tengo mi Mi molcajete Tengo que comprarlo Por lo menos para las altas No cocino Para toda la vida Hay que ser como el molcajete Con el tejolote Muelde y mueble Y mueble Para tener una buena familia Unos buenos hijos Es una filosofía de vida Trabajo es filosofía de vida El molcajete Muele y muele y muele Muele y muele Pues vamos a hacer como Muele y muele y muele Y que chocan con piedra Así es Que le damos sabor a la comida también Perfecto Esperamos haberle dado sabor a su comida esta tarde Esto fue Diálogos entre Ivana Gracias José Luis por la invitación Gracias No, a ustedes Gracias Dijimos Aquí nos conocimos Tu papá y yo ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre Cuatro